El ministro de Defensa, Diego Molano, junto al embajador de los Estados Unidos, visitaron la isla de Providencia con motivo del cierre de una jornada médica y de ayuda humanitaria. Esta brigada médica significa hoy mejor salud para más de 600 habitantes de Providencia en tres días. Es una señal de que la unión se hace también en pro de la salud, de la atención de la emergencia. La Fuerza Aérea Colombiana culminó el ejercicio táctico de interoperatividad binacional Relámpago, desarrollado en el espacio aéreo colombiano, junto con aeronaves de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos. Esta semana, el sector defensa presentó su rendición de cuentas del último semestre en un espacio de cara al ciudadano, en el que el ministro de Defensa y los comandantes de Fuerza dieron a conocer los avances y los retos de la Fuerza Pública en la defensa de los colombianos. Al finalizar un consejo de seguridad en Alcalá, Valle del Cauca, el ministro Molano anunció la creación de un plan contra el microtráfico para el norte del valle e informó el pago de recompensas por hasta 180 millones de pesos para quien brinda información que permita la captura de los autores del reciente homicidio de tres personas. El microtráfico es el gran mal que afecta a las cabeceras municipales, que se está llevando la vida, la tranquilidad y la esperanza de los niños y los jóvenes. Desde Bucaramanga, el jefe de la cartera de defensa informó que la campaña militar y policial esparta contra el Gran del Golfo logró la captura de cinco criminales y la neutralización de otros cinco delincuentes pertenecientes a este grupo armado organizado.